y hola qué tal paiguitos y paiguitas espero que se encuentren súper 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 bien claro que sí claro que es bueno les cuento que estamos en una nueva aventura la señorita loida nos hizo la invitación para la vereda de santa rita ella es una ex compañera mía de estudio así que pues nada ya nos entendió la invitación me dijo mira trata y nos hizo la invitación y pues nosotros encantadísimos aceptamos claro que sí y porque aceptamos bro porque hay que conocer nuevos lugares nuevas experiencias aprender de otras religiones pero no importa eso no es el caso muchachos entonces aquí estábamos en el camino miren que ese toro dios mío santo nos tiró a matar pero no importa bueno la compañera que venía atrás pero bueno aquí vamos en el camino íbamos hablando yo mostrando algunos paisajes el ganado cuando íbamos en la moto una cosa bien bonita una cosa exóticamente bella así que pues nada después de unos mínimos 20 minutos 25 minutos llegamos loida pues llegó a la casa recogió algunas cosas que tenían que llevar para el evento y pues nada aquí dieron las señales que habían que que siguiera que siguiéramos el camino que estaba un poquito retirado de la casa del hoy de ella iba ahí con sus dulcecitos con sus cosas y yo iba grabando si me entienden lo que yo sí pues en esta vida es para grabar y más nada pero bueno nice y aquí voy yo no voy a quemar me voy a broncear pero no importa muchachos eso hace parte de la aventura reconocer lugares nuevos y no se tiene que cuidar obviamente pero con estas calor imagínense pero bueno yo tengo el buzo y adentro no me lo voy a poner porque me voy a poner más negrito pero no importa ya les muestro el lugar bueno tenemos dos días caminando y no hemos llegado imagínense de locura y baracrío me tuve que poner el buzo porque si no quedó carbóncito y vamos ahí vamos muchachos dos días caminando y no hemos llegado imagínense una cosa loca mire el sol pero ya se escucha algo yo sé que ustedes no escuchan pero yo escucho algo no sé estamos llegando tres días ya caminando no digamos aquí están las vacas mija y no que las tengo abandonado no no importe y ya tienen color bonito y están mis bebés hola chiquibaby para allá esa vallana que se ve para allá para entrar al cozo blanco que es el caballo más para allá todavía tres días más hemos llegado a nuestro destino ya se los voy a mostrar no hay mucha gente pero está la cosa que pinta bacana porque hay sombra y fresco el calor como dicen por ahí pero bueno yo los voy a mostrar miren 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 aquí vamos ya les muestro más a detalle que estoy cansado muchachos dicen y y ¡Suscríbete! 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 Y bueno muchachos, aquí me llegó mi comida, yo compré un motecito con quesito y arrocito, el arrocito está en la parte de abajo, así que pues nada, cabe resaltar que también había gallinita, había pollo asado y no me acuerdo, no recuerdo el otro plato, pero era un plato muy bueno. Pero lastimosamente no pude alcanzar a comprar el pollo, pero bueno. Ahora empiezan las actividades recreativas y empezamos con el tesoro escondido. ¿En qué consiste el juego? Hubieron dos tesoros, tesoro número uno y tesoro número dos, los cuales se escondieron y alrededor del campo de campamento están escondidas las pistas. Yo voy a decir la primera pista y a partir de esa pista el grupo de los muchachos va a encontrar el tesoro. En estos momentos va a iniciar el desafío del tesoro escondido, aquí están los grupos conformados. Esa pista lleva a la otra pista y esa pista al final lleva a estar el tesoro. El que interprete bien la pista va directico a estar el tesoro. Yo les voy a dar la primera pista que es la que indica que está la primera pista que ustedes van a encontrar. ¿Entendieron? No. Explica otra vez. Sí. Mi nombre es un animal y una fruta a la vez. Amarilla es mi flor y verde siempre me ves. Repito. Mi nombre es un animal y una fruta a la vez. Amarilla es mi flor y verde siempre me ves. Amarilla es mi flor y una fruta a la vez. Amarilla es mi flor y una fruta a la vez. Amarilla es mi flor. 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 Amarilla es ¡Gracias! 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 ¡Una por cada grupo! ¡Uno por cada grupo! ¡Hay uno! ¡Hay uno para cada uno! ¡No, no! ¡Uno! ¡Una por cada grupo! ¡Uno! ¡Solo juegas uno! ¡Gracias! ¡Siguiente pista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy la primera en recibirte! ¡Me da un punto informarte que aquí está por lo que viniste! ¡Apantada de mis hermanas! ¡Apantada de mis hermanas! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ll 날koje es un premio ser humano! ¡Gracias! ¡Ann 싶é! ¡Vivo Inferma! ¡Vivo Inferma! ¡Apantada de mi gente! ¡He est parecido! ¡Apantada dete! ¡Apantada de prit Sabadea! ¡Apantada deти nosotros! ¡Apantada ulteriores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!